Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta lección vamos a trabajar la forma afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en el tiempo futuro. Empecemos. El futuro simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en el futuro, sin necesidad de aclarar en qué momento exacto sucederán. La estructura para formar oraciones afirmativas con el verbo to be en el futuro simple es la siguiente. Primero colocamos el pronombre sujeto, luego el auxiliar will, seguido del verbo principal en su forma base, be, will be. En las lecciones anteriores hemos visto el presente y el pasado simple del verbo to be, por eso ustedes ya saben que el verbo to be significa ser o estar. Entonces, I will be significa yo seré o estaré. You will be se traduce para su forma singular como tú serás o estarás. Y para la forma plural sería Ustedes serán o estarán. He will be significa él será o estará. She will be significa ella será o estará. It will be indica que aquel objeto, animal o cosa, será o estará. We will be significa nosotros seremos o estaremos. Y por último, they will be significa ellos serán o estarán. Como pueden apreciar, el verbo no cambia según los pronombres personales sujetos, sino se mantiene inalterable. Ello hace que el aprendizaje del futuro en inglés haciendo uso del auxiliar will sea fácil y sencilla. Recuerden que también podemos usar su forma abreviada o contracción. I'll be. You'll be. He'll be. She'll be. It'll be. Will be. They'll be. Ahora veamos algunos ejemplos de oraciones. I will be ready in about 15 minutes. You will be the leading actor of the play. Next summer, she will be in Paris. We will be best friends forever. They will be very happy to see you. Para formar oraciones negativas, simplemente tenemos que añadir la partícula not luego del auxiliar will, seguido del verbo principal be. Will not be. O también podemos decir, simplemente, won't be. Veamos cómo pasar las mismas oraciones que hemos visto al inicio a la forma negativa. I won't be ready in about 15 minutes. You won't be the leading actor of the play. Next summer, she won't be in Paris. We won't be best friends forever. They won't be very happy to see you. Pero en la forma interrogativa, hay un intercambio de posición entre el auxiliar y el pronombre sujeto. Primero colocamos el auxiliar will, luego el pronombre sujeto, seguido del verbo principal en su forma base, be. Ahora veamos las mismas oraciones, pero en la forma interrogativa. Will you be the leading actor of the play? Will she be in Paris next summer? Will we be best friends forever? Will they be very happy to see you? Y por último, veamos cómo dar respuestas cortas a estas preguntas. Will she be in the office tomorrow? Yes, she will. No, she won't. Will they be at home tonight? Yes, they will. No, they won't. Eso es todo por hoy. Y no se olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan las próximas lecciones en inglés. Gracias.